Señores y señores, vuelven las batallas al canal, vuelven las batallas al búnker. Hoy traemos una gran final, la gran final de la FMS Internacional, un Larrix contra El Menor. También vais a tener en el canal las reacciones de las dos semifinales, la de Maritea con El Menor y la de Larrix con Chuty. Pero ahora vamos a lo importante, vamos a la final. Vamos a votar también, algo que no hemos hecho nunca, aquí siempre opinamos, pero nunca votamos. Así que hoy vamos a hacer una votación, cada uno a su estilo personal, a ver si os gusta este formato también. Y iremos a ver objetivamente, según una votación, cómo creemos que han quedado las cosas. ¿Janko, algo que decir? No, la verdad es que lo has dicho todo, así que adelante. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Let's go. FMS Huesca, un nuevo campeón y es en tu casa México. Es verdad, campeón nuevo. Qué raro no ver a Chuty ni a la pílera en una final, tío. Está mal el conteo, mal el rival por lo que yo veo. Mirá, la definición de nosotros en la pista. Vos sos lo primero, yo soy el artista. Porque pongo calidad, me puse medio osado y él se va a quesar. Este tipo ya se agacha, es creador de contenido. Que lo insulte Cacha. Que lo insulte a ver si así puedo perder. Yo soy Cacha, después de esta ya ni puedes responder. Tú no eres un creador de contenido. Solo eres la creación de todos los resentidos. Sí, los argentinos, esos que son agrandados, que son muchos artistas y que están consolidados. Pero por eso es que todos son tan quebrados. El artista me acompaña y el freestyle está de mi lado. Está de mi lado, yo soy una improvisación. Hermano, ya lo saben que tengo la decisión. Sí. Le gané al Dios de esta religión. No soy creador de contenido, soy contenido de creación. Yo soy Dalí, pinto como un artista. Como Tupac, vine a romper las pistas. A mí podés llamarme vanguardista. Lalix es realista, cuadrado, vos sos un cubito. Es muy malo, no tiene rima buena. Te lo juro que ahora yo le voy a dar escuela. Después de esta me va a reaccionar. Coscullo rapeo de cuando hacía rap, Cosculluela. Y no la entiende, este no es artista. Te lo juro, no es solo tirar freestyle. No solo está en las obras, en museos, entre laureles. El arte también está pintada entre las paredes. Sí, está entre las paredes. Como bombas, piezas y wildstyle que hago con ustedes. La diferencia ya la vi. Él está esperando a Coscu. Yo a Casey O en el team, me. Soy el amo de la pista. El mensaje de Shoja y del lírico en el Insta. El respeto, la que la que respeto. Yo vine del cemento y te creo en el concreto. En el concreto te topo el más monstruo. Te lo juro, no te pejo ni el concho. Te rompo. Yo soy un artista porque vivo de mi arte. Creador de contenido, vive del arte de otro. Y no vive del arte mío. Esto es un arte misa. En mi sabiduría es vivo. Te lo juro, como artista yo tengo sentido. Tu creación tenía muy poco contenido. Vale. Se acabó, se acabó, se acabó. Bueno, estamos calentando un poco, bastante flojitos los dos. Por cierto, el menor con una camiseta del Deport de la Coruña. Lo he visto. Muy real, eh. Con la camiseta del Deport, tío. Del Deport. Qué locura. Se me ha caído el café nada más he empezado. Si me lo puedo beber sin derramarme, sin liarla. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El misio se mete en una raya de coca antes de salir a cada batalla. Se ha quedado en bucle, bro. Ay, ay, ay. Es el mejor, es el mejor. Oh, eso. Tres, dos, uno. Te lo juro que estoy flaco, pero también estoy fuerte. Objetos. Me dicen la santa muerte. Por eso cada vez que pienso soy un cráneo de paracas. Uso el cráneo para castigar a mi oponente. Vale. Y ese es el que tengo delante. Rompo la alcancía con mi arte. Ya acabo de consolidarme y ganarte. Se te olvidó la copa, el objeto más importante. No, no, soberbio. Pero no te comportes como un cerdo. Denme un momento. ¿A quién le recuerdo? ¿Y qué pasó, Rata? Para que están llegando mis papas. ¿Dónde está el dado? ¿Lo escondiste? Ahora te saco el guante. Tómalo como un chiste. Yo no lo tomo como un chiste. La toalla la tiraste. Los guantes los colgaste. Perdiste. No sé si se entiende. Yo estoy tan loco que como mi pobre angelito. Con un control remoto. Lo vacilo ya que este es un ladrón. Pero no me va a rimar con esto de ser campeón. Porque yo la cierro y ahora me condicoro. Te pinto con brocha y la cierro con brocha de oro. Yo soy brocha de oro y se sabe. Soy como Maidana cuando reviento los rivales. Como Márquez viene el punchline y ya se sabe. Soy leyenda en México, Julio César Chávez. Vine a matar a esta rata. Porque no me gana ni me empata. Estuve bajando data. El cráneo en honor a asesino. Y el dado en honor a tata. ¡Oh, mierda! Por favor. Y ahora la derrota tuya es en horror al menor. Tú podrías ser coreano, cabrón. Yo solo hago rap tapo el micro porque soy el anti-pop. Así lo hago solito y nautito. Soy el erudito. Hoy lo finiquito. Cada niñito con su librito. ¿Ven el título? Me dicen el principito. Sí, es el principito de la ronda. Y yo vine a soltarle bombas. No me importa quién se ponga. Es el principito y se come una flor de poronga. Esa es la diferencia. Voy a matarlo y no tener clemencia. No es K-pop, es la verdad. Hace pop oficialista. Es pop-ka. No, no lo he pillado. ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Pues para mí de momento el menor por encima. Para mí el menor de momento también me sale. ¡Mano arriba! Bastante por encima. Mira la Rix, tío. ¡Cuidia, muchachos! Formato Rodrigo que estaba todo ceros, eh. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, eh. Pero el menor ha ido rascando ceros y medios, pero la Rix tiene un montón de ceros, tío. Este momento para mí es el menor de calle, eh. No sé quién ganó, pero para mí de momento... ¡Ya se termina! ¡Ya se termina! ¡Ya se termina! ¡Ya se termina! ¡El menor ha ido ronco, pero no lo necesito. Ah. Venga, va un poco de rap, un poco de freestyle. ¡Ah! ¡Te lo damos en 3, 2, 1! ¡Eso, eso, eso! Vine a cumplir la profecía, separar rivales como mares el Mesías. ¡Oh! La comparación ya te la decía, yo llevo siendo el mejor de todo el día. ¿Entendiste, pedazo de Gil? y no quiero ni que la flye. Estoy enamorado del freestyle y sus detalles. Va a salir campeón un tipo que no sale ni en el flyer. ¡Oh, yes! ¡Oh, no! ¿Acaso no sabes lo que pasó? El rey mono ahora mismo llegó. Lo siento menor, el heredero del trono soy yo. La nueva generación se me hizo bota esto, pero voy a salir campeón. A mí no me esperaban y le está dando todo el que creían en nada. Porque vine con empeño. No me fijo en las medallas ni los premios, pero esta copa ya tiene dueño y es mi mente cuando flya sus sueños. ¡Qué bonito, tío! Si vos no eres creación, yo soy el amo de la improvisación. Perdón, te voy a dar amor, porque vos estás vestida con mi sangre y mi sudor. Vas a perder y va a ser por tu propia culpa. Si le hablas después, háblale y pídele disculpas. Que a mí no me roban nunca. Heredero del talento se hereda y lo que se hereda no se hurta. ¿Se entiende? Esta es mi trayectoria. Hablar de la playa y que se calle en su rima obvia. Le ganaste al que todos odian, peleles y al que todos odian, pero no al que todos quieren. Lo siento, esta es la convocatoria. Le rompo la boca, soy el vocalista. Hago paranoia. Yo paro, yo me llevo la argolla. A ti te lo debe el freestyle y a mí me lo debe la historia. Con este no pasa nada. Por favor, yo sí que tengo habilidad. Si te quieren a shooty, a mí me quieren de verdad. Y si tú te lo mereces, yo me lo merezco más. No le salen internacionales. Te juro que tengo artes marciales. Esto es Chile con Argentina en los penales y en el Pipita y Guayín por cómo falla en las finales. Ridícula, te lo juro. Lo miro como micropartícula. Aprovecho, lo invito a ver mi documental, que este va a ser el final perfecto de mi película. Para mí mejor en la rixa aquí. Para mí mejor en menor. Ahí hay discrepancias con Jan. Para mí en el momento es el final. Lo era antes y lo sigue siendo ahora. Falta el minuto de vuelta. Además de paliza. No te creo. Falta el minuto de vuelta. Pues para mí ha pegado... Bueno, a mí me ha gustado muchísimo más la rixa aquí. Y se termina. Y se termina. Falta el minuto de vuelta y se termina. Y dónde está mi... O sea, a mí los recursos que tiene el menor no se los veo a la rixa, tío. Tengo que ir a también mucho al gusto personal de qué es lo que más premio. Todo de pie. 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, Número! Si premia más la puesta en escena y tal, pues vale. Es de la Rix, ¿no? No me ha gustado como el argumento y el discurso entero que ha quedado. Sí, entero. El hilo argumental que ha seguido, básicamente. Llego como un débil, tengo, te juro, la technique en mi mente. Hoy vengo a ganarle a un Perkin impertinente. Te lo juro, se arrodillante mito el Pepsi Center. Tú no eres Messi, practica y vuelve el mes siguiente. ¡Oh! ¡Oh! Este es mi día por el futuro que gano. No te sientas mal que esto tenía que pasar tarde o temprano. Él exagera, actúa y mueve las manos. Tú tan de teatro griego y yo del Coliseo Romano. También está guapo. Tás con minutos. Pero el Larry ya se cagó. Es que quieren que yo gane, no es que quieren que pierda voz. No te preocupes, Larry, no eres tú, soy yo. Si yo gano, quedan todos felices. El freestyle está conmigo y con Chile están todos los países. Pero este no entiende ni lo que dice porque los argentinos no ven más allá de su nariz. ¡Oh! ¡Son factos! Mano, qué locura. Madre mía. Llevo años luchando por esto para llenar el plato. Sí, tú tienes nariz para ser sensato, pero yo soy depredador y nunca pierdo el olfato. ¡Oh! Qué locura, tío, de minutos. Te van hasta cuando la voz se raspa. Te lo juro, me voy a dejar el alma. Se está dejando, eh. Aunque no tenga garganta, hoy esto se paga el karma. es el poder del populismo contra el don de la palabra. ¡Oh! Populista el que dice que si gano me quiere la gente. La contradicción no se siente. No es el mes siguiente que alguien se lo pida, por favor. Lo que pasa es que me sí la cuna de este menor. ¡Oh! 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 Y pinto con mi micrófono y no dice nada. Gladiador, ¿cómo te da la cara? Los gladiadores te escupen, pelean con espada. ¡Oh! ¡Hijo de puta, yo soy el campeón! ¡Oh! Y Dios lo sabe, le contesto las dos. Nariz y olfato lo sabe cara, señor. Argentino como Di María, final de olfato, goleador. Te canto el Fígaro, te saco la nariz y te reviento hasta el tímpano. Mi nariz vino a ser historia porque en la final me sobran vías respiratorias. ¡Sí, sí, sí! Lo que uno lo quiere la gente, es el más populista de todo el ambiente. Lo mío lo quiere mi familia y me parece excelente. Mamá, papá y mi hermano, ¡eso ya es suficiente! Hostia, está fuerísima. Mi familia me hizo con sangre de campeón. Sangre roja de revolución. El sangre a gata porque es de involución. ¡Llamadme Charles Darwin del Fista y la evolución! Esa es buena, pero lo que yo también pienso, tío, es que al final esta es una batalla de rap, esta es una batalla de gallos, tienes que saber rapear. Sí, sí, tal cual. El menos adaptado a la base perfecto y para mí no puede ser una ronda de un tío que no ha sabido rapear, o sea, no ha rapeado, ¿vale? Es esa mi opinión. Vamos a sumar esto y seguimos que aún queda bastante batalla. Hostia, es que menor felpa, y la batalla se fue a la ronda final. ¡Ay, ay, ay! ¡Final round de luz! Es la última ronda, ok, pero todo el mundo de pie. Todos, 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 arriba, 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 todos, dale, dale, dale. Arriba, 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 todo el mundo. Todo el mundo de pie. De pie, todo el mundo de pie. GG. Ok. Unos, unos fondos de tríceps. Saben distinguir la mentira de la realidad. Una farsa ignominiosa con lo que sueña la verdad. Qué bonito. Él decía que si él gana, festeja a toda la gente hasta la saciedad. ¿Acaso no están viendo ya hice llorar a mi clan? ¡Oh! Eso está muy bien. Loca esa, ¿eh? Pero tranquilo, que yo seré el campeón vigente. Me ha encantado. Lo que Chile y Argentina separó el fútbol, lo unió el freestyle, pero yo lo vuelvo a separar como sus dientes. Así que lo siento, yo no tengo talón, no soy Aquiles. Tú dices que eres Charles Darwin, pero hay que charle pa' quedar winner. Hay que charle huevos pa' quedar winner. ¿Ven alguna separación? Qué loca esa, bro. Yo sé que no soy muy banchero, son unos dientes del montón. ¡Ay! Pero están medio blanquecinos. Qué buena situación. A ver cómo se reflejan en mi copa de campeón. Está cayendo todo el rato en el... Otro más que antes de la victoria habla de su copa de campeón. ¿No viste mi final con acertijo? ¿Tú no le dijiste de la maldición? No. Por favor, soy como Bob de la era del hielo sacándole el diente al dragón y tú actúas tanto que podrías ser Replik. Te falta el collar con dientes de tiburón. Ya quisiera yo ser Replik, un tipo que hace arte y filosofía en cada campeonato. Jeroglíficos líricos mentales desde que era un novato. ¡Caya! ¿Competiste con el acertijo y ganaste un campeonato? Para mí no sos más que una adivinanza del Akinator. Ojalá hubiera seguido con lo de Replik, tío. Ojalá. El Akinator porque así mato. Tu talento está forzado y el mío aquí nato. ¡Ay! No para, tío. No para. Dictadura de Fidel Castro. Si Replikasearte pues entonces hago arte abstracto. ¡Oh! ¡Abstracto es irrelato! ¿Vas a ver ahora como un saco? Buena técnica con el Akinator. ¿Querés ser el nuevo rey? Bueno, ¡al King Mato! Es muy malo, lo jodo al monuelo. Me recuerda a nosotros cuando tenemos que albure. Dice que era el verdadero heredero al trono. Dice lo saco, pero es como saco de boxeo y kung fu banda. Quieres pegar pero se pega solo. ¿Te parece que es un buen insulto? No ha chiado nada, bro. Vos sos el que te estás insultando solo. Sos una vergüenza para el freestyle. A mí palabras nobles me hacen mejor artista. Yo no me insulto para nada. Yo soy el villano en una historia mal contada. Yo no me insulto, te insulto, camarada. Te insulto del corazón y te escupo en la cara. Me doy cuenta que a este tipo legano es muy sabio. Escupir no me parece necesario. Prefiero ser pateado en un escenario. Es más noble ser víctima que un mal victimario. Victimario por ser violento, pero se cree vio y es muy lento. Me habla de escupir como si quitara el talento. No voy a escupir, me tienen que esculpir un monumento. Una preparada del petazo. Te esculpo en un monumento y te lo reviento a los pedazos. En estímulo se cae a los pedazos, pero al minuto libre en técnica cuatro brazos. ¿Y qué pasa si tu talento es mínimo? Yo lo hago a cuatro brazos, soy un torceta olímpico. ¿Qué importa si le gano en nítido, le gano al argentino como al peruano, está en la guerra del pacífico. No, no es la guerra del pacífico, la guerra del feca contra el que respeta el lírico. No es la guerra del pacífico, te hago una guerra y en tu tierra soy más brígido. Eres más brígido, eso no es milenario. Te lo juro que yo sí tengo vocabulario. Me habla de la guerra, por favor, tiene ovario, respétate y bájate del escenario. A mí me ganó una persona con ovario, ni me hizo mejorar en el escenario. No me importa que tenga verga o vario, yo le gano a todos, soy el jodido sabio. Es muy malo en este momento, le gano, la experiencia no pesa contra el talento. A él no le interesa si tiene verga o vario, pero en mi mente alberga varios conocimientos. Me queremos ver a escuchar, entera, es muy loca, muy loca. Aquí está la de Arris. Se le ha caído esto, pero... y me hizo mejorar en el escenario. No me importa que tenga verga o vario, yo le gano a todos, soy el jodido sabio. El jodido sabio, es muy malo en este momento, le gano, la experiencia no pesa contra el talento. No le interesa si tiene verga o vario, pero en mi mente alberga varios conocimientos. Esa puede ser... Es que esa rima puede ser... Se ha cantado. Ruido, 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 ruido. O sea, es la mejor, es la mejor. Para mí la mejor rima que hemos escuchado. ¿Estamos listos para el benedicto? Espera. ¿Quién se la lleva? Ya está. Ya está, o sea, no hay... No hay réplica ni nada. Vamos a... Bueno, pero es que para mí no es necesario, para mí es de cazo. Para mí es de menor, pero a una distancia abismal. Abismal, abismal. La verdad es que abismal, tío. Vamos a sumar. Para mí sí, para mí sí. Madre mía. Ya lo tengo. Felpa, ¿no? 10,5 a 27,5. Sí, para mí... Algo así, ¿eh? La de hate que nos va a caer porque creo que ganará a Rix. ¿Cómo va a ganar a Rix esta batalla? Vale. Vamos al lío. Ya hemos hecho el recuento. A mí me sale el menor por una diferencia de 17,5. El menor, 27,5. La Rix, 10,5. A mí me sale... Bueno, son formatos distintos, los de votación. A mí me sale 71,5. El menor, 59 La Rix. Una diferencia bastante tocha, ¿no? Entonces vamos a ver el veredicto de los jurados. Para mí tendría que ser unánime. Sí, es que ahora el menor se proclama, ¿no? Campeón. Sí. Yo solo diría que ha sido superior en ninguna. No ha sido superior en la Rix en ninguna. Para mí sí. Para mí, para mí en la tercera, en el tercer round... Sí, el minuto, ¿no? El minuto de la Rix. ¿Te ha gustado la narrativa? Me ha gustado la narrativa, el hilo argumental, pero ya está. Yo también admito que igual ahí sí que... Has infrapuntoado un poco, sí. Sí, puede ser. Pero es que a nivel general los recursos que ha tenido el menor no se los ha visto a la Rix en ninguno, en ninguno. Para mí he visto tres o cuatro rimas del menor que son las... Ya para mí las mejores que he visto en todo el evento. Sí. Y yo vi algunas batallas. O sea, muy loco. Muy bien, tío. Y te lo ha hecho en una final, o sea... Muy bien el menor. Vamos a ver el veredicto porque yo lo desconozco. No, no. El menor, tío, y después de su historia y todo es que se lo merece muchísimo. ¡Verdicto! Ah, claro, lo ganas así. Yo quería verlo los jurados, tío. Yo quería ver cada jurado. Bueno, a ver si al final se ponen. Si están listos para recibir al nuevo campeón de EPS. O sea, que hay veredicto. O sea, réplica no hay. Sí, a no ser que haga lo típico de... Entonces... Entonces... Quiero que cuenten conmigo... A la puerta... Estoy nerviosa, eh. 10... 9... 9... 8... 7... 6... 5... 6... 5... 6... 7... 2... 1... 5... 10... 6... 5... 5... 1... Una polla, bro. Es que ni de coña. No, no, no. Es que ni de coña. ¿Qué va, tío? ¡Unlo, unlo, unlo, unlo! Aquí le han hecho al menón. Es impensable Que viendo esta batalla Solo viendo esta batalla Votes a Larrix Es impensable Es impensable que cogiendo solo Lo que hemos visto Votes a Larrix O sea, todos mis respetos para Larrix Te juro que lo admiro muchísimo Claro que sí, evidentemente Es un puto crack La han tongueado siempre Pero se ha sido superior al menor En esta batalla Se la tiene que llevar el menor, tío Yo no entiendo esto Yo no sé si es Bueno, por intereses, por mamoneo No sé por qué Pero no tiene sentido Hostia, lo que le han hecho al menor, tú No, es que el menor ha sido Claramente superior No es eso que digas Buah, pues se podría haber dado réplica No, no, no Es que ni réplica, eh, Jan No, no, para mí es que Una réplica ya era abultado, eh El resultado Ya era para mí muy exagerado, eh La réplica Directa Hostia Eso sí que mola Los argentinos Cómo se alegran por sus compatriotas Sí, joder El cara está llorando, tío Sí, eso es una pasada Cómo lo viven todo, tío Qué grande Larix Pero Pero esta batalla no es de Larix No es de Larix O sea, yo creo que te tienes Mira, igual que la de Larix, papo Nos pareció de Larix Y se adhieren a papo Para mí Es verdad, es verdad Es que es verdad Nosotros solo nos estamos ateniendo A la batalla en sí Hostia, tío Y este salió como reserva Es verdad Porque vino de reserva Y salió como campeón ¿Fue de reserva esta? Sí, porque tenía que estar el Dibu Aquí Ah, es verdad Cuando ha dicho el Dibu Pensaba que se refería al Dibu Martínez Joder Estoy un poco en shock, Lucas No sé tú A ver A mí me ha decepcionado muchísimo Muchísimo Bueno, es que de hecho De los tres veredictos que hemos votado Menos el menor Maritea Bueno, no, no De los tres veredictos que hemos votado No hemos estado de acuerdo en ninguno Si te fijas Es verdad En ninguno No, no En el del menor Maritea, sí No, pero si le han dado Ya, pero le han dado dos réplicas a Maritea Ah, bueno Porque habían dos réplicas Pero el que ha pasado al final Ha sido el menor Sí, sí, ha sido el menor Si no, ya Acuéstate Yo quiero ver si Incluso salió No tuve la suerte de encontrarme al menor Se le veía triste Pero estaba conviviendo Y tomándose fotos con los fans Es un grande y un infravalorado del freestyle Es que Es de infravalorado No salir campeón de esta batalla No, no, no Puf Poco se ve cómo hacer No, dudo No, no Nadie habla de Tongo Nadie habla de Tongo No sabía que el evento No sé que escucharon los jueces En toda la batalla Mira, 530 likes Aquí está Vamos a dar nuestro like aquí Respuestas A ver A ver si la gente Alguien piensa realmente Que ha ganado Larix Sí, pero contesta a media Y la métrica La maquilla un poco Pero fue chévere El juego de palabras Bueno, eso ya es de concreto De la rima, pero Es complicado porque Larix Contesta en cada barra Todo lo que dice el menor Pero el menor extrae una palabra Larix rapea en 0,5 Le da tiempo de no trabarse Y pensarlas más Habla Lo de menores de otro planeta Es tal cual Es tal cual Es que lo he dicho Larix no puedo puntuarle Porque no está rapeando Está hablando Es normal que no se trabe El menor es que va rapeando A gas, tío O sea, lo que hace el menor Es súper complicado Y lo hace muy bien Muy heavy Buenos puntos he leído Definitivamente Larix fue Mejor freestyler Y menor un mejor metriquero No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No, porque tampoco es que Menor se haya tirado Toda batalla pura métrica No, es que En absoluto De hecho Larix también Entra en el juego de métricas Y aún así le gana el menor En el juego Es que para mí le ganan todo, tío Menos en la narrativa En ese minuto Sí Para mí ese minuto Es un poco En donde está superior Larix Pero es que para mí Que Que esta batalla No se haya llevado el menor No sé Me gustaría ir al vídeo en concreto De Ah, vale, no Es este Es este, sí No, me gustaría saber Alguna opinión De alguien Un poco avalado Pero Para mí es de menor, tío Así que poca cosa más Hasta aquí Nos vamos un poco dolidos Porque teníamos muchas ganas Y muchas esperanzas De volver a ver freestyle Y de volver a disfrutar A ver, yo he disfrutado Lo que no he disfrutado Es del resultado Pero Ver que siguen pasando Estas cosas En ligas tan profesionales Como la FMS Es que cada vez Se te quita como más Eso sí que es verdad Ahí te doy toda la razón, tío De decir Es que Eso dices, joder Tienes a un chaval Que te ha llegado A una final Que te ha dado un papelazo Y le das el cinturón A el otro, tío Que claramente Que no ha estado a la altura Claramente, tío Sí, sí Totalmente Bueno, en fin Vais a tener más vídeos De esta competición Os los dejamos aquí En la descripción Vale, estaros atentos Al canal Suscribiros Para no perderos Este contenido de batallas Que tanto nos gusta Y Jan Si quieres decir algo más Aquí a la peñita Nada, que viva el freestyle Y que salgan más freestylers Y menos batalleros, tío Eso es Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!